hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez nomás voy a nomás les voy a decir algo también les voy a decir la razón por qué no soy vídeos ya lo dije pero nada que decir es que nada más que me fui a otra parte por eso no suelo vídeos de hecho aquí me traje toda esa cosa de delición no pero no la puedo conectar aquí así que no puedo esta tele voy a aprender no sé qué va a ser pero bueno nomás le voy a prender no sé qué es eso pero bueno y no más que decir que me van a hacer algunas preguntas en facebook y se lo voy a dejar en la descripción del nombre también ahorita se lo voy a decir no más van a facebook buscan aaron sánchez ya ahí no más me escriben y ya ya no ya revisto y mi teléfono aquí aquí lo reviso y pues ya hago un como dice un vídeo de eso para que me conozcan más y aquí tengo mi de este en la descripción se los voy a dejar así que así que no sé chau